Bueno, hay comunidades a las que no les ha ido nada bien durante la temporada lluviosa de este 2022. Cartago y Oriamuno son un ejemplo claro de las zonas más afectadas. De hecho, el camino quedó interrumpido por las emergencias que se registraron debido a las precipitaciones de este miércoles. Hasta allí se fue el equipo de Telediario con nuestra compañera Mónica Hidalgo, con quien hacemos un enlace y nos tiene el detalle de la situación. Adelante, Mónica, buenos días. Buenos días, Alejandro, gusto en saludarlo. Hace unos meses presentábamos justamente desde este lugar una emergencia que se vivía a lo largo de una carretera donde habían piedras. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, unas enormes piedras que eran prácticamente casi que del tamaño mío, como de metro y medio. ¿Qué pasó el día de ayer? Con la emergencia de las lluvias, todas esas carreteras colapsaron, dejando como consecuencia tres huecos. Pero este es el más grande que hay en este momento, dejando prácticamente toda la parte de la carretera completamente colapsada. Tengo conmigo a la vicealcaldesa Viviana Carpio y también al ingeniero Mauricio González. Ellos son los encargados de decirnos el día de hoy toda esta información que necesitan, sobre todo los vecinos, de este barrio Vista Hermosa, acá en Oriamuno. Porque esto no es un problema de ahora, doña Viviana, es un problema de años, de siglos, que ya vamos a conversar. La parte técnica ando con don Mauricio, pero en este momento, doña Viviana, ¿qué procede con este enorme hueco que estamos viendo en frente de nuestras pantallas? Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, para empezar a tomar medidas, porque definitivamente esto, la municipalidad de Oriamuno, lo está tomando como una emergencia y hace días lo viene tomando como una emergencia. Vamos a empezar por instalar un marco en la entrada de la urbanización para que no puedan ingresar camiones pesados y que sigan deteriorando la calle. Porque el estado de este hueco, así como pueden ver las capas de la tierra, así es el estado de toda la calle principal de la entrada de esta urbanización. Procede solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias colaboración, porque la reconstrucción de toda esta calle para nosotros ahorita no es tan viable económicamente. Estamos finalizando el año y el presupuesto no es viable para nosotros. Procede realizar informes de situación, atender y asesorar a las familias que son vecinas de los hundimientos, atender la tubería, como pueden ver, la tubería subterránea, tratar de que ella no colapse, de que no se taquee, porque si se llega a ataquear, esto va a ser una piscina, un estancamiento de aguas que puede producirnos algún tema de salubridad. Y de parte de la Municipalidad de Oriamuno, también estamos solicitando un bono comunal al MIBA y al BAMBI para que nos colaboren y poder atender a toda esta población. Esta urbanización es bastante amplia, ahora el compañero Mauricio puede indicar la cantidad de personas que viven y familias que viven acá. Ahorita, como pueden ver, incluso están transitando niños que van para la escuela porque esta es la ruta principal. Imagínense lo peligroso que es este hueco y no solo este, tenemos tres hundimientos que están exponiendo la vida de los niños, de las personas, de todos los que transitan por este lugar. Doña Viviana, se hablaba antes que ustedes tenían un presupuesto más o menos de 900 millones, pero el arreglo ascendía, si no me equivoco, Mauricio, a unos 1.500 millones más o menos. Ustedes están buscando recursos por fuera, ¿verdad?, para poder ayudar en esta emergencia. Vemos sin duda que hay una capa de asfalto muy mínima, por lo cual ustedes mismos nos pidieron poder caminar en la parte de la acera. Pero, ¿qué pasaría con todas estas? Digamos, vemos ese poste ahí que si sigue corriendo, pues se va a venir abajo el tendido eléctrico, esas casas que están a los alrededores. ¿Qué va a pasar con estas familias, doña Viviana? ¿Van a seguir en estas casas? ¿Se van a trasladar a algún otro lugar? No, precisamente el día de ayer, como les indicaba ya en la parte técnica, el compañero Mauricio puede indicar cómo se pueden observar las bases propiamente de las casas. Y en este momento, la emergencia que vemos es la calle. No sé, Mauricio, si usted indica un poco sobre las bases de las casas, porque sí, efectivamente, las familias están corriendo peligro en caso de que salgan o les suceda algo. Pero la idea es que el hueco no avance más para que no se expongan. Alejandro, y es que como usted puede ver, como les comentaba al inicio, hace unos meses nosotros nos llamaba la atención que la misma municipalidad había puesto unas piedras en la parte de estos huecos para evitar que los camiones pesados pasaran por este lugar y seguirse rompiendo. Sin embargo, la saturación de suelos hace que el terreno se lave y pasan estas cosas como las que pasaron el día de ayer. Sí, Mónica, lo que pasa es que la funcionaria nos está diciendo lo obvio, está diciendo que las familias están en peligro, está diciendo que hay afectación, obviamente, y que para los niños y que no van a dejar entrar vehículos pesados. Ya se comunicaron con la Comisión Nacional de Emergencias y no tienen el presupuesto necesario para atender esta situación de inmediato. ¿Cuál es el plan que tienen algún plan B para conseguir recursos para que, número uno, la calle no siga hundiéndose? Y, número dos, para evitar que las viviendas se desplomen o una tragedia en el caso de que algún chiquillo travieso salga ahí a andar en bicicleta y tenga un accidente cayendo en uno de estos huecos? Bueno, prácticamente esa pregunta se la vamos a hacer al ingeniero, a Mauricio González, para que él pueda sacarnos de la duda, Alejandro. Don Mauricio, básicamente se tiene, digamos, se habló con la Comisión Nacional de Emergencias, se está buscando recursos por fuera, pero en este momento, ¿qué es lo que va a proceder a hacer la municipalidad para poder evitar que esto siga expandiéndose para que ningún chiquillo se venga ahí, ¿verdad?, y ocurra una tragedia mayor o las casas colapsen? ¿Qué es lo que, mientras se consigue ese dinero, qué es lo que va a hacer la municipalidad? Bueno, inicialmente vamos a colocar una pantalla de plástico para evitar que el agua, ya lluvia, siga deteriorando la calle. Sí, como ustedes pudieron observar, el problema que tenemos es que cuando colocaron la tubería, esto es lo que llamamos vicios ocultos, estas no se colocaron materiales idóneos, y entonces lo que se colocó fue una capa de tierra natural propia del lugar y están muy expuestas de finos, entonces cualquier tipo de agua lo que hace es lavar el terreno. Como ahora está tan perpendicular, entonces ese es el asunto que hemos estado observando y la idea es que con la lluvia no nos afecte más, colocando un plástico, inicialmente estamos haciendo ya un tipo de, estamos haciendo paralelamente a lo que se está solicitando a la Comisión Nacional de Emergencia, la compra de tubería, al menos para reparar las acciones que están afectadas, no así todo el tramo, porque como te digo son casi 400 metros lineales, lo que habría que sustituir, pero no solamente es la tubería de la quebrada que se desvió en su inicio, sino también todo lo que es las tuberías pluviales y sanitarias y potables. Muchísimas gracias a don Mauricio y doña Viviana por sacarnos de esta duda, esperemos que pronto la Comisión Nacional de Emergencias, así como también las otras entidades puedan ayudar a la Municipalidad de Oriamuno a poder agarrar, bueno, todos esos recursos que son indispensables, arreglar esta carretera que es de verdad una emergencia y una bomba de tiempo, y los vecinos estén seguros, sobre todo un paso donde están centros educativos muy cerca, y de verdad necesitan tanto los vecinos como la Municipalidad que esta emergencia sea tratada inmediatamente. Compañeros, ustedes continúan con más un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario. Sobre todo, Mónica y amigos televidentes, después de que vimos la situación que se presentó en Residencial Valladolid, allí al sur de San José, por supuesto que estos vecinos tienen que estar realmente preocupados. Nos da una idea este señor, el ingeniero, de lo que podría haber sucedido también en otras localidades, como en Alajuela, en donde teníamos este tipo de hundimientos. Bueno, ya dijo, es que ponen el entubado allí debajo de las urbanizaciones y no usan materiales apropiados. ¿Y quién hace estas cosas? Sería la pregunta. ¿Las urbanizadoras se encargan de eso o las municipalidades? Esto podría dar una ruta allí, ¿verdad?, a seguir de ahora en adelante para que este tipo de situaciones no sean tan frecuentes como ahora. Gracias, Mónica. Nosotros continuamos con más. Con muchísimo gusto, Alejandro.